Música Bueno chicas, antes de traerles las compritas que hice hoy en varios sitios Nada, solamente quería mandarle un beso muy grande a Lua Del canal Sombra Aquí, Sombra Ya Y nada, eso chicas, que os paséis por su canal Que está todo super bien y tiene unos vídeos muy interesantes Un besito Bueno chicas, empiezo Estuve en MAC, como ya he puesto antes Bueno, pues os voy a enseñar las compritas Me compré, ya sabéis que salió la colección To The Beach Y bueno, me compré el labial este, que es el Beachbound Y el iluminador es en el tono Sunrush Y el labial en el tono Beachbound A ver chicas, sobre los precios A mí os tengo que decir que a mí me costó un poquito más barato Porque hasta este domingo había una oferta en el corte inglés De secretos de belleza que hacían el 15% de descuento Y bueno, las cositas salían un poquito más baratitas Pero bueno, os cuento El labial costó 17,50 Y el iluminador en crema costó 19,50 Bueno chicas, también os tengo que decir Que en la colección To The Beach Venían unos glosses y unos esmaltes de uñas Que bueno, os cuento un poquito como yo voy a combinar El labial que me compré ¿Vale? Y así, bueno, pues igual os doy alguna idea Bueno, el labial Beachbound Que es el que se ve en el medio Yo lo combino con el gloss Kunkwad Y si quiero ir un poquito a juego Y llevarlo con un poquito más de gracia Le pongo el esmalte Malibu Peach Tanto el Kunkwad como el Malibu Peach Son de una colección anterior Que color soft no sé qué No me acuerdo exactamente cómo se llamaba Y ahora paso a las otras compritas Me compré también el creme de nude O el creme de nude Bueno, el labial ese costó 17,50 también ¿Y cómo lo combino yo? Bueno, pues se puede utilizar con cualquier tipo de gloss Que sea un poquito, un poquito neutro Yo le uso con este de NYC Es en el tono 552U Cappuccino Y bueno, el precio le andará por algún otro vídeo de por ahí ¿Vale? Lo compré en Sumería Shift Bueno, chicas También sigo con otras compritas que hice Me compré el serum Y un bálsamo acondicionador de labios El serum es de la colección Preta Prep for Color Y bueno Os tengo que decir que el serum lo que es Es para utilizar antes de la crema hidratante Lo que va a hacer es Iluminar, suavizar, reafirmar E hidratar la piel ¿Vale? También lo que van a hacer es que le aporte a la piel un tono igualado ¿Vale? Y además protege de las agresiones de los rayos UV Y además entre sus ingredientes tiene agua termal ¿Vale? Por lo que van a garantizar la hidratación El precio del serum fue de 37 euros Os hablo ahora del siguiente De lo que veis ahí De ese acondicionador de labios Que bueno El acondicionador de labios Pues simplemente es Para usar antes del labial ¿Qué va a hacer? Pues bueno Va a hidratar y suavizar los labios Y con ello vamos a conseguir Que el labial Aparte de que nos dure más Tenga un mejor acabado El precio del acondicionador de labios Es de 14 euros Bueno chicas Sigo también con las compritas Además bueno Me compré el Brow Set de MAC En el tono clear Que bueno Simplemente es como No sé cómo explicaros Como un gel fijador ¿Vale? Y bueno Lo que hace es peinar y definir las cejas Lo que tiene de especial este gel Pues que no las Ni las apelmazan Ni las Ni las reseca Además se puede usar Solo o después de un lápiz de cejas Y también se puede usar En las pestañas El precio del Brow Set Eran de 14,50 Pero como me hicieron el 15 Bueno pues se me quedó En unos 12 y pico Y también me recogí El desmaquillador de ojos y labios De MAC Que lo que hace es Mezclar aceite y agua Para conseguir un doble efecto Vamos a decir Se agitaría antes de usar Y luego solamente habría que aplicar Como es bifásico Entonces Al tener dos fases El tener el aceite y el agua Elimina Incluso hasta las máscaras Que son waterproof Y los labiales Que son de larga duración Es muy suave Y es apropiado Para todo tipo de pieles Y además También contiene extracto de pepino Lo que nos va a ayudar A calmar la piel Y tiene también agua de rosas Que es para refrescar Y además Lo necesita aclarado También importante Y el precio Fueron 19,50 Y bueno chicas Aparte de esto Me compré Esos dos pinceles Que estáis viendo Ahí El 2,17 Y el 2,24 Que no os puedo decir Los precios exactamente De uno y otro Porque en el ticket Tampoco me lo especifica mucho Pero bueno os cuento Uno me costó 21 Y otro 32 No sé cuál es cuál O sea lo siento muchísimo Y bueno El 2,24 Es Bueno Son de fibras naturales Y especialmente Es como para difuminar Vale Que da una aplicación Precisa De la sombra de ojos Que me trabo Y bueno Yo lo que voy a usar Es como para difuminar El corrector Y así Y la brocha 217 Es especial Para difuminar Y mezclar productos Pone Mezclar productos En polvo O emolientes Yo creo que también Son fibras naturales Y bueno Como todas las brochas De MAC Están hechas de madera Y los casquillos De níquel Bien Antes de ir a MAC Me pasé por Sephora Y bueno Me compré la Prebase de sombras De Too Faced Y esa brocha Que estáis viendo ahí Que es planita Es el número 43 Vale chicas Para que lo sepáis Por si estáis interesadas La brocha Me costó 18,50 Super suavita No la he lavado todavía Así que no la he usado Pero bueno Que todo el mundo dice Que es muy Que es muy suavita Que funciona muy bien Así que me animé Y bueno También me compré La prebase de ojos Esa que estáis viendo En la pantalla La de Too Faced La de Shadow Insurance Y me costó 14,30 A ver Os cuento Yo tenía la de MAC La de Primas Prime La de ojos De toda la vida Pero El tono Yo creo que me lo coge Un poquito alto Porque ese si queda Tono maquillaje Entonces bueno Este que es un poco Tono neutro A ver que tal me va Y bueno Últimamente me está dando Mucho por comprar A mi este tipo De lacas de uñas Y bueno En la pantalla Veis los nombres De cada una De las Choice Y You Must Have This Vale En el tono Que es un poquito Más turquesa Y otro un poquito Más azul cielo Y el precio De cada una Fueron 3,95 También deciros Que los Los esmaltes de uñas De H&M Tienen muy buenas Muy buenas reseñas Así que nada Me animé Y bueno La verdad que había Un montón de colores Lo único que bueno Como yo los tenía ya De Essence O de MAC O lo que fuera Pues bueno Al final Me animé Y me cogí estos dos Nada más Y nada chicas Solo quería deciros Que Me hice la otra Jeta de Iberroche Hace ya unos Unas semanas Y me ha llegado Hoy o ayer No sé si Creo que fue ayer Un papelito Una propaganda Que me pasara Por alguna De las tiendas Que tenía Gratis Para recoger Una máscara Ultravolumen Luminel Que nada chicas Que cuando vaya A recogerla Y la pruebe Pues os contaré A ver que tal me va No sé si 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 Gracias.